... Somos criaturas musicales de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Stefan Kolsch. La música une a las personas y desata emociones en todo el planeta. En este capítulo de redes, el neurocientífico y profesor de psicología de la música, Stefan Kolsch, de la Freie Universität Berlin, le explicará a Punset qué dice la neurociencia sobre las emociones evocadas por la música. También analizaremos cómo el cine se aprovecha del poder de la música para dirigir a los espectadores, y el cantante Manolo García nos explicará la unión que experimentan los músicos con su público en los conciertos. Sabes, algunos de tus amigos me dicen que nada tiene más impacto sobre el cerebro que la música. En el sentido de que afecta la memoria, incluso afecta el movimiento, las emociones, lo afecta prácticamente todo. Quiero decir, ¿la música es tan importante, como dicen, o crees que no hay para tanto? Creo que es muy importante, y que de hecho, se le podría dar la vuelta a la pregunta y plantearnos si hay alguna parte del cerebro que no se vea influida por la música. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro de los que hacen música? Mientras producen sonidos, los escuchan y los coordinan con sus propios movimientos y con su propia producción de sonidos. Recuerdan lo que han producido antes, así como lo que producirán después. Quizás recuerden la canción, la letra, se miran, se genera actividad emocional. En general, cuando la gente compone música en común, se lo pasa bien, disfruta estando con los demás, disfruta comunicándose con los otros, y todos esos procesos diferentes hacen que el cerebro humano se comprometa con toda su riqueza y colorido, por decirlo, de alguna manera. Este mundo de la música parece tan dirigido por las emociones. Según parece, has llevado a cabo unos experimentos en Camerún, y lo que intentaste demostrar en aquel experimento fue que la cultura, una cultura concreta, no afectó las emociones inspiradas por la música. Es decir, juntaste un aborigen, un ingeniero muy sofisticado, procedente de dos hemisferios del mundo totalmente distintos, y sin embargo, todos reaccionaron igual. Fue un estudio sobre el reconocimiento de las emociones en la música. Uno de mis estudiantes de doctorado viajó al norte de Camerún e hizo una investigación con personas que nunca habían escuchado música occidental antes. Estas personas fueron capaces de decir, esta pieza suena bastante alegre, esta otra bastante triste, y aquella, bastante aterradora. Suponemos que es porque en la tradición musical occidental la música triste imita la prosodia de una voz triste. Tonos bajos, que van disminuyendo el timbre, por ejemplo, un tempo que no sea rápido, solo pequeñas variaciones de tono. Parece ser que cuando se codifica en forma de música, aunque nunca hayamos escuchado dicha música antes, somos capaces de reconocer qué emoción expresa la pieza en cuestión. Hay canciones que consiguen ponernos tremendamente tristes. Suenan los primeros acordes, se nos hace un nudo en el estómago, nos asaltan los recuerdos, y según el día que tengamos, puede que no nos sintamos con fuerzas para sumirnos en la tristeza más profunda. Otras canciones, en cambio, nos contagian alegría, buen humor. Que escuchemos una canción y la entendamos es algo extraordinario. Pensemos lo siguiente. La música es una sucesión de señales acústicas que nuestros oídos recogen y envían al cerebro. Allí se decodifican y se les da significado. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que involucrar a las emociones, una de las encargadas más importantes de convertir el sonido en algo comprensible. Un ejemplo es el cine. Hoy en redes vamos a hacer un pequeño experimento. Hemos grabado una escena y Baldo, músico y compositor, nos va a ayudar a darle sentido. Él suele componer las bandas sonoras de obras de teatro y películas. La música, básicamente lo que hace es resaltar las emociones. Es como una especie de guía para el espectador para indicarle por qué territorio de sensaciones nos vamos a mover. A veces la música avanza al susto o a veces dilata una escena para hacerla más larga o a veces una persecución es mucho más trepidante. Vamos a hacer un juego que me habéis propuesto que es un poco un atraco pero que puede ser interesante. Voy a musicar a tiempo real, en directo, una película. Vamos a jugar llevándola a territorios completamente distintos. Vamos a hacer creer al espectador que hay dos personajes que se tienen miedo o al menos uno le tiene miedo al otro o vamos a hacer que estos dos personajes vamos a hacer con la música que se cree un clima romántico y que puede ser que se lleguen a enamorar. Vamos a hacer creer al espectador y luego de una haja introducida y después de una que se puede poner en la música a tener en la música y luego de una una música de este proyecto En general la Edith nos enamoramos. Vamos a coger la misma escena y a darle otro matiz completamente distinto. En este caso vamos a crear una tensión entre los dos personajes y nos serviremos de notas disonantes, de sonidos que no nos suenan amables al oído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cerebro necesita patrones para entender el entorno y darle sentido. Son reglas que usamos para hacer predicciones y formarnos expectativas, ya sea cuando estamos en medio de un bosque o mientras vemos una película. Nuestros ancestros utilizaban esas mismas reglas para salvar el pellejo. Si no hubieran inferido que un determinado ruido entrañaba peligro, seguramente hubieran acabado en la tripa de algún animal. Déjame que te haga una pregunta. ¿Por qué cuando estoy triste y me siento solo, algo que me ocurre muy rara vez, pero a veces puedo sentirme triste y solo, ¿por qué la música me anima si es algo, sabes, movido, como pam, 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 pam? Y, en cambio, cuando estoy muy excitado, ¿por qué pasa al revés? La otra música me calma. Quiero decir, ¿cómo puede ser que la música te anime o, por el contrario, te tranquilice? No me parece demasiado lógico. Eso nos muestra que, en primer lugar, la música tiene esa capacidad de ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo, si lo deseamos. Desde la neurociencia sabemos que la música es muy poderosa a la hora de activar cada una de nuestras estructuras emocionales en el cerebro. Cuando llevamos a cabo experimentos neurocientíficos, vemos que podemos modular la actividad en prácticamente cualquier estructura cerebral emocional gracias a las emociones que despierta la música. Esto significa que la música es capaz de evocar el núcleo mismo, el núcleo de las estructuras cerebrales responsables y creadoras de nuestro universo emocional. Algo muy importante también para las terapias donde podemos intentar aplicar la música para ayudar a aquellos pacientes que padecen trastornos de sus estructuras cerebrales y que están relacionados con las emociones, que tienen algo que ver con las emociones. No solo la depresión, sino también el trastorno provocado por un estrés postraumático, en parte también los trastornos por ansiedad, los individuos que han padecido traumas a causa de abusos u otras causas, por lo que tenemos un amplio horizonte a la hora de aplicar de forma más sistemática y generalizada la música como terapia. He leído algo en alguno de tus artículos sobre los niños autistas. Parece que escuchan o aprehenden la música igual que los niños no autistas. Es posible esto. Quiero decir, ¿sienten la música del mismo modo? ¿No existe la diferencia que sí encontramos en el caso del lenguaje o en su capacidad para empatizar con otros? Unos pueden y otros no. De momento es muy difícil contestar a tu pregunta porque no tenemos suficientes estudios neurológicos sobre la relación entre niños autistas y la música. Pero lo que sí sabemos es que los niños autistas sienten un gran interés por la música y son propensos a componer música con otros. En entornos terapéuticos también es cierto que resulta difícil comunicarse con ellos a través del lenguaje. En cambio, es más fácil hacerlo a través de la música. De la música. De hecho, algunos de nuestros estudios han probado que la música puede comunicar información. No es algo que simplemente crean los terapeutas de la música y que no tenga base científica. También estamos determinando qué instrumentos musicales pueden fomentar la empatía y el reconocimiento de las emociones. Es algo que estamos probando con niños autistas, pero también dentro del currículum escolar de los niños en general. Porque es una forma divertida de experimentar las emociones. De aprender a reconocer las emociones y otras cosas. De encontrar nuevas formas de expresar las emociones. De ampliar el vocabulario referente a las emociones. Lo realmente fascinante es esa cohesión social que tú señalas en la música. No es tanto una cuestión individual, como cree mucha gente, sino que el impacto es social y une a unas personas con otras. Es algo tremendamente social la música. ¿Es cierto? Sí, y no solo es cierto, sino que creo que es una de las cosas especiales que tiene la música. Uno de los grandes poderes de la música. La música despierta en nosotros todas esas funciones sociales cuando la hacemos juntos. Como humanos somos una especie social y no podríamos haber sobrevivido a lo largo de la evolución sin cooperar ni comunicarnos si no hubiésemos manifestado un comportamiento social con otros individuos. Mientras hacemos música, volvemos a vivir todas esas experiencias y ponemos en marcha todas esas funciones sociales. Es decir, averiguamos qué quiere el otro o qué intenta o qué desea o qué cree sin que nos lo diga explícitamente. Hay experiencias emocionales en las que después de hacer música juntos todos nos sentimos felices mientras antes, en cambio, quizás estábamos enfadados. Y el resultado de todo ello es esa especie de cohesión social. Nos gustamos más que antes. Estamos más unidos que antes. Confiamos más los unos en los otros. Pensamos que el otro nos ayudará cuando nos sintamos solos o tengamos un problema. ¿Podríamos decir que si habláramos menos y escucháramos más música habría más altruismo en la sociedad? Creo que deberíamos hacer ambas cosas. Si bien es cierto que existen algunas sociedades donde si dos personas están enemistadas y acuden a los tribunales no es un tribunal real porque no tienen la organización social que tenemos nosotros se espera de ellos que canten. No pueden pelearse. Bueno, pueden exponer el motivo del enfrentamiento pero tienen que cantar el motivo de la pelea. Así es, resulta increíble, ¿no? Porque la gente no puede mentir con la misma facilidad cuando canta y se enfrentan unos a otros de una manera mucho más cooperativa. De un modo que tiene mucho más sentido que cuando simplemente nos gritamos. Hay sociedades sin escritura pero ninguna sin música. Las melodías nos unen nos hacen compartir estados de ánimo forjan lazos sociales y fomentan la cooperación. En algunas culturas incluso se usan como forma de rebajar tensiones y para solucionar diferencias entre personas. Se ha visto que al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma podemos sentir el dolor de los otros, su alegría, su tristeza, imitar sus acciones. Quizás por eso la música es capaz de tocar nuestras emociones y crear lazos sociales porque nos permite compartir sentimientos. A lo largo de la historia los seres humanos nos hemos unido para bailar, cantar y celebrar rituales. De hecho, no hay celebraciones que valgan que no tengan música y eso ha sido así desde las primeras tribus hasta los conciertos actuales de rock. Manolo García, músico y compositor, lleva tres décadas sobre los escenarios. Con el último de la fila y después en solitario ha conseguido unir y emocionar con sus temas a varias generaciones. En lo que dura un concierto sobre el escenario podría caer una bomba en el centro del escenario. O sea, no eres consciente de nada, estás fluyendo. Con la música te atraes. Bueno, pues todo el mundo en los conciertos yo lo noto, en ese compartir, en esa misa, en esa comunión público-artista o músico que es un viaje de vuelta, es un tomalaca, es lo mismo. Conseguimos una temporalidad. Hay momentos de emoción, hay momentos de tener que parar. Es decir, cantad vosotros porque durante dos segundos no puedo cantar o medio minuto. que no hay nada más que no hay nada más. El escenario lo que provoca es una euforia máxima porque ves a la gente contenta y eso es una felicidad. Ves que tus canciones provocan una situación de alegría. Para mí es estupendo, es un efecto benéfico, ¿no? Tú sales y tienes ganas de ese abrazo imaginario, ¿no? Estamos todos abrazándonos, quizás suena un poco tonto, pero es como esa necesidad de, bueno, somos piña, somos tribu, somos un poco ancestral, ¿no? Me gusta, pues eso, compartir las sensaciones y la canción es una manera óptima de compartir sensaciones, de buscar certezas, de decir, sí, es así. Probablemente nos estamos equivocando los 7.000 o los 4.000, pero en ese momento es así porque pensamos, todos. Claro, es así. Esta canción dice esto y todos estamos de acuerdo. Igual es un gran error, pero es un error compartido, con lo cual es menos error. Esto me lleva a una pregunta muy importante para la que imagino que aún no tienes una respuesta definitiva. Me gustaría saber si se trata de una capacidad innata o si es algo que adquirimos, quiero decir, la capacidad de entender la música. Hay un famoso experimento, algunos miembros de tu equipo participaron en él también, que muestra cómo los bebés de sólo tres días pueden reaccionar a la música. a la música. Así que realmente, si alguien que tiene sólo tres días puede reaccionar a la música, probablemente estamos hablando de algo que es innato, ¿no? Estoy totalmente convencido de ello, sí. Somos de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza, criaturas musicales, muy musicales, todos nosotros. Y hay una buena razón para ello. Además de que nos permite desempeñar todas esas funciones sociales mientras hacemos música, también necesitamos esas capacidades para aprender a hablar. Cuando nacemos, no sabemos qué significa pechos, leche, beber o absorber, pero aprendemos a hablar al escuchar los sonidos musicales del lenguaje. Y así es como los niños aprenden a hablar. Escuchan la música del habla y al hacerlo también entienden el lenguaje. No es el único aspecto del lenguaje que... Aprenden. Eso es, sí, no es el único aspecto del lenguaje que aprenden, pero evidentemente es algo muy importante. Afortunadamente somos muy musicales porque si no nos costaría mucho aprender a hablar o a aprender idiomas. Es gracioso porque lo que dices es que hay una especie de canción, una especie de forma musical de hablar con los bebés, como hacen las cuidadoras, ¿no? Ah, 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 ya lo sabes, ¿no? En realidad no les hablas, más bien les cantas y según parece dices que esto es lo que entiende el bebé. Se ha demostrado que cuando las madres hacen ta-na-na-na-na-na-na-na al hablar con sus hijos esto es buenísimo. Bueno, está claro que para que nos entiendan es importante jugar con la entonación. No solo los adultos se entienden mucho mejor cuando no hablan con una voz monocorde sino que le ponen una cierta entonación y ritmo. En el caso de los niños también es muy importante porque hay estudios que demuestran que si los padres no hablan con sus hijos jugando con la entonación los niños son mucho más susceptibles de padecer trastornos del habla y del lenguaje. Es increíble, ¿verdad? Es fantástico. ¿Sabes? Solo con escucharte increíble. ¿No es fantástico? Increíble. ¿No es fantástico? Ya hay un cierto ritmo y además tienes una voz muy melódica tu voz sube y baja me muestra subiendo y bajando el tono yendo más rápido y más despacio ¿Dónde están los límites de las frases? ¿Dónde se acaba la frase? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto deseas que algo ocurra? ¿Qué deseas? ¿Cuáles son tus intenciones? Y cosas semejantes. ¿A quién se le ocurriría entonar una melodía para pedir una pizza en el restaurante? Hasta hace poco creíamos que la música solo servía para transmitir emociones pero Kölsch ha demostrado que también puede comunicar información semántica como las palabras. Si después de oír si después de oír la frase me gusta el café con azúcar nos dan a elegir dos palabras leche o cortina siempre escogeremos leche porque tiene más coherencia semántica con la frase. Esa coherencia desata una reacción en el cerebro que se puede medir y que sucede también al escuchar música. Por eso después de escuchar el terceto de cuerdas de Schoenberg todo el mundo elige la palabra aguja. Resulta que Schoenberg había dicho que esa música era una descripción de las punzadas que había sentido durante un infarto. A menudo cuando hablamos de emociones utilizamos palabras para referirnos a algo que sentimos en nuestro cuerpo. Wittgenstein lo denominó Enfindung sensación en castellano. Ahora bien cuando utilizo una palabra para referirme a una sensación de mi cuerpo y tú utilizas la misma palabra ¿cómo puedo estar seguro de que nos estamos refiriendo a lo mismo? Dado que no existe una correspondencia unívoca en el cerebro entre nuestras sensaciones por un lado y nuestros centros lingüísticos por el otro tiene que producirse una transformación de la información desde las sensaciones al lenguaje y nunca se sabe y nunca se sabe pero ¿y si utilizamos la música? ¿y si utilizo la música para evocar algo en ti sensaciones o Enfindung que se parezcan a los Enfindung y sensaciones que tengo en mi cuerpo? A veces la música puede hacerlo mejor con la música podemos comunicar esa información incluso sin que se vea distorsionada por las palabras De hecho a menudo le digo a la gente o les recuerdo que el lenguaje no es como ellos creen algo para hacerse entender sino que es un instrumento maravilloso para confundir a los demás Creo que en el caso de la música no se puede decir lo mismo es más veraz O sea que realmente si niños que sufren autismo pueden comunicar con otros mediante la música de una manera que no lo pueden hacer con las palabras si ellos pueden empatizar ponerse en el lugar de los demás entonces yo creo que no hay ninguna duda de que no tienen más que ganar con la música y no es seguro que siempre sea así con las palabras no existe casi ninguna parte del cerebro que no se vea afectada por la música Stefan Kolsch que no se vea la música que no se vea Gracias por ver el video.